10 huevos, 4 papas holandesas, aceite de oliva, sal, y para acompañar, pimentón verde, pan, tomate, aceite de oliva, sal nuevamente, aceite de oliva ya lo habíamos dicho, aceite de girasol, limón, ajo y sal. Esta es para la salsa de ajo, ¿no? Correcto. También nos va a enseñar a hacer la salsa. Tenemos por una parte la tortilla, por otra parte la salsa de ajo, y luego aparte el pan con tomate, pimentón, X. Qué rico ese pan con tomatito para acompañarnos. Es rico, rico, rico. Bien, vamos a empezar con la tortilla. Sí. Por el principio, vamos a empezar por el principio. 10 huevos, dijiste. Sí, ahora veremos un poco porque depende también del tamaño de la sartén que tengamos, depende para cuántas personas y demás. Aquí hay dos variantes, ¿vale? Aquí hay dos Españas divididas. Ah, en Bolivia está en tres. Hay peleas familiares por esto. Está la España de la tortilla de patata con cebolla y la España de la tortilla de patata sin cebolla. Yo soy de la tortilla patata sin cebolla, lo siento mucho, pero yo sin cebolla. Y lo que vamos a hacer es más o menos este corte finito, que es la papa, si es pequeñita, la podemos partir en dos y más o menos en cortes aproximadamente de algo menos de medio centímetro. Son delgaditas nomás, ¿no? Correcto. Esta papa es importante lavarla porque la papa tiene almidón. Entonces, si no la lavamos, luego se nos va a quedar pegada. O sea, después de pelarla todo así, hay que lavarla. Hay que lavarla. Esta la tenemos ya lavada y le hemos puesto sal en seco. La lavo. La seco. La pelamos, la cortamos, la lavamos, la escurrimos, no falta secarla, ¿no? La escurrimos, le ponemos sal y la movemos. Y ahí la dejamos 15 minutos. Eso es súper importante para que la papa se sale. Si no, no se va a salar y la papa se va a poner blandita. Simplemente vamos a freír la papa con bastante aceite o mucho aceite y algún ajo golpeado, que esto más que nada es para darle un poquito de sabor al aceite. Ajito golpeado y va el aceite. ¿Veis que ya empieza a chisporrotear un poquito? Ajá. Entonces, le vamos a dar un poquito más de fuego y vamos a empezar a meter la papa. Pero, ¿cómo lavamos la papa y echamos sal? No entendí muy bien. Entonces, la ponemos aquí en el aceite. Él dice que tiene mucha paciencia, lo voy a testar. Ahí está la papita. O sea, tengo paciencia, pero cuando me la prueban, ¿sabes? Pues, como todo, tiene sus límites. Bien. Vamos a poner bastante cantidad de papa. Y ahora hace burbujita. No está friendo súper fuerte. Está friendo suave. Y vamos a dejar que la papa se fría. Aquí, temperatura del aceite, media. ¿Bien? ¿Queremos qué? La papa por dentro. Perdón, esta pregunta es en serio. A ver. ¿Cómo voy a calcular la temperatura del aceite? ¿Cómo sé que está medio, alto? Aquí, por la forma de la burbuja, si estuviera muy, muy caliente el aceite, saltaría así el aceite. Y más con la papa que tiene un poquito de agua. Ah, no esperara que se tan... Si estuviera... No. Y eso lo comprobamos al principio con el ajo. Ay, ay, ay. Al ponerle el ajo lo podemos ver un poquito. Un poquito, no más resistencia. No pongo el dedo. Claro. La idea aquí es que primero poche, sea un pochadito, empiece a cocinar la papa y poco a poco vaya subiendo de temperatura. Por eso le vamos a dar po... Más fuertecito. Poco a poco va subiendo. Entonces por dentro va a quedar súper cremosa la papa y por fuera un puntito casi crujiente. Que luego con el huevo se va a fundir. Ay, que hambre me está dando. Ay, alucinó él con su receta, vibra él con su receta. O sea, claro, hay que... Tiene que ser, ¿no? Claro. Mientras la papa se va friendo lo que vamos a hacer es freír también los pimientos. Que simplemente los tenemos cortados en los pimentones. A ver, muestra cómo cortaste. Así nomás gruesito. Pimentón, sí. A ver, si quieres lo vamos a recomponer. No, no es necesario. Ahí puede ver la gente el tamaño. Ahí está. Correcto, sí. Bastoncitos, uno o dos dedos de grosor. También un poco depende de estos gustos. Aquí ya no vamos a entrar en más. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Aceite. Ah, te sale también, ¿no? Aceite de oliva. Ya. Y lo vamos a poner a freír. A freír. Aquí, un poquito más. Tenemos que hacer simplemente suave, que vaya freyendo, que vaya freyendo, hasta que se ponga blandito, que se va a quedar como lo habéis visto antes. Ahí no tienes que esperar a que caliente el aceite. No, 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 lo podemos poner directamente. Igual, si queremos darle un poquito más de sabor, le puedo echar algún ajito. Ah, sí. A elección. Y sal. Aquí sí le voy a poner un poquito de sal. Un poquito de sal. Y poco a poco lo vamos a cocinar. Y esto lo vamos a dejar. Los pimentones aproximadamente unos 10-15 minutos. Ah, bastante. Sí, porque es durito. Ya. Vale, entonces que se quede tiernecito. Hasta que casi se desalga. Que se quede ya blandito. Sí, porque como la tortilla también es blandita, le va a ayudar. Y la papa aproximadamente unos 10-15 minutos también. Luego la sacaremos y va a ser muy importante también lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Os acordáis que teníamos las papas friando? Ajá. De ahí la hemos sacado. La hemos sacado cuando ya empezó a dorar un poquito por fuera. Aquí hay un paso muy importante que es sacar la papa y conforme la sacas le añades dos huevos. En crudo. Ya. Dos huevos. Y esos dos huevos los vas trabajando un poquito con esa misma papa. Del propio calor... Sin deshacer la papa, no hay que... No, no, la hemos... Correcto, la hemos ido aplastando un poquito. Porque lo que va a hacer ese huevo es del propio calor de la papa, se va a ir coagulando un poquito encima, la va a ir envolviendo y luego... Se va a amalgamar. Se va a amalgamar. Oye, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves como cuando presionas a los alumnos? Sácan lo mejor de sí. Eso lo que va a hacer es que después la papa no vaya por libre con el huevo. Se pega la papa al huevo y después ya aquí añadimos el resto. Le vamos a poner... Ocho. Aquí teníamos... Yo le he puesto antes tres, ¿vale? Le he puesto tres, le vamos a poner siete más. Eran diez huevos en total, ¿no ve? Correcto. Ahí. Tres... Lo vamos a rectificar un poquito de sal. Si me pones... Cuatro. Si me pones sal... Unos niños... Puedes ponerme sal si te escondaste. Cinco. Pero me los cuentes, pero igual le quiero poner más o menos. ¿Le voy echando? Échame, échame. No le quiero pelar. Dale, dale, no, no, sin problema. Dale, dale. Y aquí lo vamos a batir todo junto. Aquí ya los tenemos. La sartén la tenemos en el fuego. Está calentándose ya. Ya, ya, ya. No me dices yo, tío. La sartén la tenemos ya en el fuego, que estábamos calentándola. Yo estoy utilizando el mismo aceite que tenían los pimentones. ¿Os acordáis que los pimentones estaban sufriéndose? Los hemos sacado. Esto lo vamos ahora. O sea que no necesita mucho aceite. ¿En eso que sobró de pimentón o algo? Sí, si la sartén no es que sea muy antiadherente y queremos asegurarnos un poquito más, ahí sí que podríamos añadirle un poquito, si queréis, pero no es necesario. No es necesario. Batimos bien los huevos. Ya. De aquí lo llevamos. Entonces eran 10 huevos, pero primero unos 2 a 3 con la papa ni bien está empezando a Depende de la cantidad. Y recién sacado. Y después todo y la sal. Y aquí ya con la sartén caliente nos aseguramos, si queréis, poniendo un poquito, si al contacto coagula es que ya la tenemos caliente y añadimos el resto de los huevos. Ahí está. Y ahora... Tortilla de patata o tortilla española es lo que nos está enseñando a hacer hoy, Peck. Correcto. No importa que se empiece a hacer eso como del huevito, ese blanco. No, 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 no. Va a ir coagulando un poquito, si veis. Mira, se va a ir haciendo como un poquito de melé. Ajá. Eso es lo que nos interesa. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una sopita, ¿vale? Todavía es demasiado, demasiado líquida para que quede por la parte de dentro un poquito más trabada, sin quedar sólida. Gracias, Mística. Estos son los ajitos igual que estaban dentro del... Yo me asusté y dije, ¿qué dije? ¿A quién va a sacar? Y ahora, cuando ya ha empezado a coagular un poquito, le damos una vuelta bien. ¿Veis? Esa capita que se ha hecho abajo ya se va a mezclar por toda la superficie y la vamos a tener ya un poquito más trabada. ¿Echamos pimienta? No. ¿No lleva? No lleva sal, si queréis un poquito de ajo, para mí, con eso es suficiente. No, lo que hemos hecho es el alioli, la salsa de ajo. ¿Cómo hiciste eso? A ver. Lleva huevo, todavía no está hecha, lleva el huevo, medio diente de ajo aproximadamente, un poquito de sal y limón. ¿Limón? Y limón, un poquito de limón. Mira, no sabía, no se me siente. Le va a levantar un poquito. A ver, echaste aquí un huevo. Un huevo. Huevo clara y yema. Un poquito de ajo, el limón y sal. Y sal. Vale, y arriba unos tres, cuatro deditos de aceite. Ah, aceite de oliva. Correcto. Y vamos a hacer como una mayonesa. O aceite de cocina. Es lo mismo aceite de girasol. Y le podemos dar un puntito de oliva, no del todo porque se va a coagular demasiado. A ver. Bien, y aquí, con cuidado. Porque no es importante, le da un toque a la tortilla. Claro, es lo mismo que una mayonesa. Con cuidado, sin mover el mixer, mixeamos la parte del fondo y poco a poco vamos a ir subiendo muy suave para que vaya cayendo el aceite. Y con esto vamos a tener una mayonesa perfectamente ligada con un poquito de ajo. ¿Veis cómo ya está dura? La mayonesa es más fácil que podemos hacer, simplemente con un poquito de ajo. Mira, ya está. No hay que hacer nada. Lo único que nos asegura... Qué cajo eres. Debería ser enseñar esto, ser profesora. No, tampoco se me da bien. Entonces, lo único que tenemos que tener cuidado es que no esté en frío. Porque ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos puesto así directo y movido o algo? Se corta, se corta, se corta. Así se evita que se corte. Correcto. Aquí esto, si veis, ya lo tenemos y ahora viene el momento que le vamos a dar la vuelta. ¡Ay, este es el momento! Atención, señoras y señores. Este es el momento. Este es el momento. Imagínate, puede arruinar toda tu obra de arte. Trapo un poquito arriba. O sea, yo también he tirado varias. Te agradezco que confieses en mí de esa forma, pero ni yo. Y es darle ahí una, dos, tres, una, dos, tres, ya está. Si nos lo pensamos, se va por el aire. ¡Ay, qué bonita que queda! Ahí, una tortillita, claro. Y entonces, ahí vuelves a ponerlo, ¿no? Porque el otro lado está todavía... Por el otro lado está todavía blandito. ¡Ah, qué bien! Aquí está. Aquí, cuanto más gruesito... ¡Fernando Sape! Diría Mario. Mira, cerramos los gordecitos y ya en un minuto esto va a estar listo. Súper importante que cuando la saquemos todavía, ¿ves cómo está blandita? Está todavía jugosa. Eso es lo que está jugoso. Ya. Ya tenemos la salsa. ¿Esta ya está lista para comer? Mira cómo está. En este pancito, ponme con tomatito, quiero un poquito más. Habría que ajustarlo un poquito más. Esto es lo básico. De ahí para arriba.